¿Cómo vas? ¿En caliente? Dale. Dale, chido. Chido. Vamos. Hijo, por fin. Ya creía que te ha pasado algo. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Es que yo siempre pensé que el día que tuviera una de estas en mi mano por primera vez, iba a ser por la buena, por todas las de la ley. Según yo, no me iba a portar, no me ven, iba a trabajar bien duro para ganarme el derecho de ser un ciudadano de este país. Permítame nada más. Después de tantos años de evitar cometer un crimen, ni siquiera me pasaba una luz de tráfico. Termina ganándome la maldita necesidad. Lo estás haciendo por una buena razón. No sé, Mati, no sé. Yo no soy diferente a ninguno de mis paisanos que cruzamos la frontera de manera ilegal. Si estamos aquí, comprando un trozo de papel que no vale nada, es por la misma razón, por hambre, por necesidad de chamba, incluso por dejar de esconderse. No sé. Este país debería de sentirse honrado de tenerte de este lado de la frontera. ¿Crees flaca? Poderlo? ¿Crees flaca? Poderlo es. La miroquía. Poderlo es. Todo es. Pueblo desfam relation Gracias por ver el video.